Hola a todos, hola a todos, aquí es Timocho Cali Mocho comentando un gameplay live de Metal War Online Estamos en una partida de Team Deathmatch, en mi equipo hay un Beast, un Tornado que soy yo, un Asco, otro Beast y otro Beast Me compré un nuevo coche, o sea este, que está más o menos docente, creo yo, no sé Es un Tornado, y parece así de diseño, parece más o menos bonito Veamos otra velocidad, creo que es lo que me interesa a mí, y ahora sí vamos a matar los que hagan falta No sé qué, creo que tiene la habilidad igual de invisibilidad, no tiene ninguna otra habilidad, así que sea súper importante Creo Así que pongamos de invisibilidad Y tenemos una mitralleta Muy interesante Si me lo mato a este, pues sinceramente me quedaría súper asombrado 84% de vida Debería estar así para el Beast Sí, debería entrar por el Beast Sí, lo maté, lo maté, increíble, lo maté Y soy de la primera muerte, 125 puntos Muy bien, ese es un comienzo espectacular A ver Tres, dos, uno, vamos, siguiente Parece que es de... Otra muerte Ya van dos Está muy bien este coche parece La mitralleta es buena, todo Para ser un... Un scout Que me sirve suficientes muertes para conseguir para las mejores si estuviera súper bien Por ahí está el que me mató Ese de ahí Un Beast Ah, atacar por atrás da el 100% de daño, así que es mucho mejor atacar por atrás que atacar por delante Eso os lo recomiendo Tengo un visero hasta que se recargan las armas Sí, lo mato, sí, lo mato, vamos que lo puedo matar Casi lo mato, me quedé un poco, bueno, 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 bueno Llevo dos muertes, muy bien, he matado dos Bueno, vamos uno a uno Por cada vez que me muero, una vez que mato Cuatro, tres, dos, uno Si encuentro ese Beast, me lo mato Se me acaban de matar un mes por ahí mis compañeros Aquí hay un tornado, igual que yo Debería ir por detrás Y eso es lo que os digo, ir por detrás siempre es mucho mejor que ir por la parte de adelante Da mucha más rentabilidad La parte de atrás da 50% de daño La parte de atrás da 100% y los laterales da 75% Con respecto a lo que uno hace daño en realidad Y vamos por el tercero Muy bien, tercero No quiero ver si quiero ver ese tornado Vamos Vamos, que esta partida está siendo muy buena No pasa nada Llevamos cuatro matados 2.882 puntos Y por ahí sé que está el Mist Es el que me estaba ahí esperando Así que voy a buscarme el Mist Y lo voy a destruir O sea, alguien de otra siquiera de eso Nos mataron a mi Killer Aquí está nuestro Mist De nuestro equipo Y ganamos Muy bien, este mocho Esta es una partida Espectacular Meiselman Shooter Killer Y ninguna medalla más Una partida en 5 minutos Me la saqué súper rápido Acabé tercero de mis equipos Sí, termino Cuarto En experiencia Asesinato sacé primero Y muerte sacé Cuarto No está nada mal Casi nivel 7 Vamos a por el premio Esta Es muy bien, no pasa nada Vamos a volver al garaje Vamos a mejorar un poco Y vamos a por la siguiente partida Tenemos 6.000 puntos Vamos a por Research Quiero mejorar esto 21.000 10.000 Handability Improved 3.000 No No me interesa mucho eso Esto No tengo 7.000 puntos Para mejorar Pero bueno Vamos a por la siguiente batalla Tremenda partida Que me acabo de sacar Ni yo me lo creo Sinceramente Ni yo me lo creo A ver Pues los veo En cuanto ya esté cargado Sí, porque si no Aquí vamos a demorar mucho tiempo Y será Más de la mitad De la parte del video Así que los veo Cuando esté cargado Bueno, bueno, bueno Ya estoy aquí de vuelta Ya se está cargando la partida A ver Nuestro equipo Tenemos un Beast Un Tornado Yo, Raptor Otro Beast Un Beast Equipo enemigo Magnum, Beast Magnum, Beast Proceeded Raptor Mmm Soy el que está con el carro El nivel más bajo de todos Bueno Estamos en una partida de Storm De conquistar torretas Y de afrontar la posición Y de destruir las torretas enemigas Así que yo debería Correr como el viento Para poder atrapar El mayor número De torretas posibles Por mi equipo Por aquí tengo salida A ver si puedo llegar Por este lado Voy a ponerse de invisible Increíble Increíble que no me haya visto A ver Hacemosle ahí unos Y yo iré a irle Acaba de caer un misil Del Mist Así que lo mejor sería Sería corriendo de ahí Irme a otra posición Sería lo más obvio Pero no sé Pero no sé qué pasa Con los disparos Que no funcionan Bien Tengo sinceramente Un carro con Demasiada baja Armadura Por eso no puedo atacar Directamente a los A los ¿Cómo se llama? A los A las torretas Pero así vamos a intentarlo Tras haber conseguido La buena partida En delante Deberíamos ahora Seguir con la misma racha Si quiero intentarlo Y defender No esas torretas Que nos están atacando Y no hay nadie De mi equipo Que esté defendiendo La torreta Vamos a matar A este piso Por aquí Si escapazco Rápidamente Por la zona Que me tiene La torreta A mitad de vida Ya Que menstrual Fahit Un magnum Tremendo cañón Que he tenido Se lo ha mejorado Completamente Porque tiene buena potencia De ataque Digo Si no No diría Eso de lo que Me destrozó Casi de un golpe Nomás A ver Ya ha destrozado La torreta Están subiendo Y no giro Y no giro Porque no giro Aquí está El Beast Que tenía pendiente Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Matar Destruyeron Su torreta Así podemos Evadirlos Bastante Primera muerte Vamos Muy bien Tenemos que Trabajosa Por el Fahili Para defender Nuestras torres Nuestras torres Antes de que muera A manos de la torre Y poder apuntarme A su muerte Y amarlo Tengo un 14% De vida No he metido En ningún paquete De como se llama De ayuda Me he olvidado Podría haberlo hecho Hasta que moría Más de una torreta Bueno Ni siquiera tenemos Una muerte En nuestro Bolsillo Estoy Último Qué mal Qué mal A ver Vamos a Reparecer Y vamos a Ayudar por acá A un amigo Que tenemos Un Beast Una del equipo Está casi Sin vida Creo Están dos Juntos Ahí tenemos Un Crusader Hasta que me llevo Las balas De congelación Hagamos la vuelta El mundo Vamos Que lo podemos matar Primera muerte Bueno Segunda muerte En realidad Creo que ya es Ya A ver Si lo podemos Desmatar A este De aquí Utilizamos Nuestro mecanismo De invisibilidad Y en cuanto ya esté Ya está cargado Ahora sí Esperemos Por detrás Como dije Por detrás Siempre es lo mejor Aunque no es lo La torre que está cargando Desde la puntería De carga Indica Cuáles son los puntos Más débiles De esperar La torre Recibe 100% De daño La torre Es de 35% Y la parte delantera Es 50% No vamos Que estamos A punto De perder Tenemos Solo dos Torretas Sé que me va a estar Esperando aquí Un Crusader Y me voy a ir A tratar de ayudar A un compañero Que está destruyendo Una torreta Y me lo está matando Un Raptor Ese es un tipo Stormtang Creo que era Si Ya lo está matando Acabando de morir En cuanto lo ha dejado La torreta Ahí arriba Hay un Mist Y una torreta Que está Con poca vida Ya se me quitó De invisibilidad Así que Vamos a por la torreta ¿Y qué pasó? ¿Por qué morí Tan rápido? Este mismo Es como es que Tiene otro tipo De cañones Sino como Los otros Eso es medio raro Es un cañón Típico del Mist No es otro cañón Que tenía ya Nos queda solo Una torreta De defender Así que mejor Me voy a defender La torreta Sí, es la que mejor Me daría salida Defender la torreta Porque si no Vamos a caer mal A ver Por aquí Tenemos que subir Sí Ahí va a aparecer El Beast No Desapareció Ya Están al fondo No aparecen No aparecen No aparecen No aparecen Ya lo están descubriendo Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué no se muere esta? Ya No hay al soporte Vale Al fondo Viene el Magnum El enemigo igual Le queda una torreta Estamos en empates Vamos Que sí Que se consigue Vamos Que lo puedo matar Que no me da ese El medio congelador De ese tipo Marder Toma Ya vamos Otro Tres Lo matamos El mismo Y me mató Uff No pasa nada Llevo matado Los tres No siquiera estoy Mejorando En lo que es matar Y estadísticas Acabamos de ganar La partida Muy bien Este mocho Que adrenalina En el cuerpo Casi nivel 7 Vamos a probar Medallas Killer Y machine gunner Muy bien Vamos a por este Small kill Bueno No nos pasa nada Y bueno Con esta partida Acabamos Dos partidas Por este video Unas partidas Interesas Estuvo muy interesante Y pues Like para más Y nos vemos En el siguiente Gameplay De Metal War Allen Así que Adiós